¡Hey! ¡Qué pedo perros! Aquí estoy en un nuevo video. El día de hoy estoy solo, pero ahorita va a aparecer alguien aquí, alguien muy especial para todos nosotros. Y ahorita lo van a ver. Ahí está, el versito. ¡A la verga! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Así es, viejo bonito. ¿Qué? No salgo con esto porque recondición lo mando. El día de hoy vamos a contar un video, o un video, una historia, güey. ¿Un video? Bueno, un video contando la historia de cómo nos conocimos. ¿Hace cuánto nos conocimos, güey? ¿Como tres años? ¿Casi cuatro, no? No lo sé, tú dime. No lo sé, tú dime. Sí, güey, hace como tres años, güey. Se van a cumplir cuatro años, un par de meses, güey. Pero me acuerdo, güey... ¿Tú vas a regalar de un aniversario? Te voy a regalar, no sé, güey. ¿Una peda? ¿Una peda? Recuerdo, güey, que te conocí. O sea, yo no sabía nada de ti, güey. Nunca te había visto en videos, videos no por nada de eso, güey. ¿Neta? Es que yo no veía videos no por ni nada. Bueno, tuviste la suerte de que no te viera, güey. Y me acuerdo que fue en un viaje a Vallarta, güey, a la playa. O sea, para los que no ubiquen, en Puerto Vallarta, pues hay playa de ese pedo. Sí, sí, en México, Jalisco. Yo recuerdo que nos citaron como a las siete de la mañana, ¿no? Algo así, un ocho, no sé, güey. Yo llegué como a la tarde, con un... No, tú fuiste el primero en llegar, güey. Acuerdo que yo llegué y dije, verga, ya se fueron todos a la verga. Y llegué y estabas tú sentado, güey. Y yo no te... Digo que yo no te había visto, güey. No te ubicaba ni nada. Ya llegué y te saludé, güey. Pero a ver, a ver, hay que hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué, güey? Yo grabando un no por el del 2016, aproximadamente. Esto fue como en el dos... No, fue en el 2019. Sí. Ok. Entonces, yo hubo un lapso que me retiré ahí por tonto, por cendejo. Bueno, es que andaba con una chava. Por enculado. Me enculé, me enculé, güey. Entonces, me retiré del no por, güey. En ese lapso que yo me retiré, tú entraste a trabajar ahí. Por eso no nos conocíamos. Sí, sí, sí. Entonces, yo hablo con mi patrón y... ¿Qué onda? Dame mi chamba otra vez. Y así como dice, como dice el chavo, vuelve el perro arrepentido con su mirada tan tierna. Entonces, ya nos citan. Este, ya me dijo, sí, vamos de hecho a ir a Puerto Vallarta a grabar. Tal día, tal hora. Ahí, pues yo ya estaba. Yo no lo conocía tampoco y fue así como de que... ¿Qué onda, da? Ah, fue incómodo, güey. Porque me acuerdo que estábamos ahí en el cuarto, güey. Estábamos solos y estábamos así como de... Sí, sí, no nos topábamos, güey. Como de verga, güey. ¿Qué pedo? Yo ya estaba esperando a Ricky, que es otro actor que ya lo conocen. Para cotorrear, porque ese güey ya lo cotorreaba. Y estaba así como con este güey así de... Verga, pues, ¿qué? ¿De qué platicamos? ¿De qué le saco plática? Espera. Ok, para romper el hielo. ¿Cómo rompiste el hielo? Pues estábamos así. O sea, hay que recrearlo, güey. O sea, estábamos los dos. Yo estaba así como que... Así en el celular, güey. Típico que no quieras hablar con alguien y estás en el cel, güey. Y le dije a este güey, oye, ¿sírmicas exponiendo infieles? Güey, o sea, no... Como primera pregunta, fue así como de... Ni un hola, ni un cómo estás, güey. Y yo pensé, güey, ¿qué pedo con este vato, güey? Es un cotorreo, güey. No, güey, pues sí, sí lo he visto. En ese entonces estaba muy de moda. En ese tiempo estaba... En su... En tendencias, güey. Sí, sí, sí. Que era lo más visto, güey. Lo más mirado, güey. Entonces yo le dije, güey, sí, sí lo topo, güey. Y yo le dije, ah, saliendo exponiendo infieles. Siendo francos, yo no le creí. Y yo dije, no, no mames, güey. Entonces es como un compita que tenemos que... Para caer bien, güey, el vato. O sea, yo dije, güey, ¿qué pedo con este vato? De ahí sus temas. No le creí. No le creí para nada. Pues ya llegaron las demás personas, güey. Es que, güey, antes de eso, eso fue como un martes o un miércoles cuando nos conocimos. No lo pudimos hablar, ¿no? Y a mí eso me pasó el sábado anterior, güey. O sea, estamos hablando de tres, cuatro días de diferencia. Y pues yo estaba así como... Estaba reciente. Yo por eso te pregunté eso, güey. O sea, si no hubiera sido hace meses, pues no mames, ni de pedo te decía, güey. ¿Capítulo 42? 91. 91, la madre. No, y nadie me creía, güey. Como que todos ustedes me decían así como... Ah, este pendejo, güey. Ves, y los que te conocían, no te creían. Eso fue como... Eso fue en marzo, güey. Ese video se grabó en marzo. Y salió en mayo, güey. O sea, duré como dos meses así como un mentiroso, güey. De que, ah, sí, güey. Ay, ándale. Y ya cuando lo vimos, que veanlo. ¿Capítulo qué? ¿91? 91. Capítulo 91 le dan una cachetada aquí a mi amiguito por el trabajo que tenemos. Bueno, él es, ya lo conocen, editor y sonidista y ese rollo. Pero pues está ahí en contacto con las chavas. O sea, Cris está desesperado. De hecho, él le planta los micrófonos aquí en su busto. Incluso pues síganlo en sus redes. Sí, igual aquí abajo las dejo a mi Instagram y a Andel Berset. Sube fotos muy chingonas donde le estaba plantando los micrófonos. Tú, güey, tenías una novia bien celosa, güey. Aparte, pues tus mensajes estaban para dar celos, güey. Todo se malinterpretó, güey. Pero bueno, o sea, ya llegaron todos los que tenían que llegar, güey. Nos fuimos. Recuerdo, güey, que el primer día fue de... Llegamos y pues prácticamente no chambeamos, güey. No, güey, llegamos tarde. Porque se hizo de noche, güey. Porque ya estábamos listos para grabar y se hizo de noche y nos fuimos. Para esto conocimos a una actriz que en ese entonces pues no... Era desconocida, ¿no? Sí, era su debut. De hecho, a mí me... Pues mi patrón me dijo, vas a grabar. Es una chica nueva. Dije, güey, a huevo. Ya la conocí y dije, güey, a huevo. Estaba muy chida. Bueno, es Angie Miller. Angie Miller. Y la vimos y fue como de... Pero iba con su pareja en ese entonces. Sí, sí, sí. Entonces pues fue así como de que, pues bueno, no sabemos qué pedo con la chava. No sabemos qué pedo con la chava. No, o sea, no la queremos petorrear por lo mismo, güey. De que su pareja se fuera a enojar. Yo qué sé, güey. Entonces pues ya la conocimos, no hicimos nada ese día. Allá llegó también esta... Mariana. Mariana Martix. Y ya con ella pues ya la conocía. Este, ya ahí pues había más manera de platicar con ella. Sí, ahí había más confianza, güey. Exacto. Sí, bueno. Entonces pues ya, ¿qué fue pedo? Ah, fue pedo. Nos hicimos bien pedos. Compramos unos vacachos. Unos riquísimos vacachos. Sí, no, por favor. Y los passport. De hecho hay fotos. Si las encuentro ahí las van a estar viendo. Hay fotos de esa noche, güey. De la peda. Ya pues amaneció. Bueno, para esto yo con mi... Los que ya conocía. De repente los sí, pues rozábamos palabras. ¿Qué onda, güey? Este, ¿dónde? De verdad, tú y yo casi no nos hablábamos ahí, ¿verdad? Es que como tú también ya conocías a Tico, a... O sea, ya, ya. Sí, güey. Tú y yo era como, ah, ¿qué onda? Simón. Y ya, güey. Sí, sí, sí. No, es como que no había tema de conversación. Entonces ya, pues, cada quien a su... Nosotorreos, la peda, nos fuimos a la alberca, había alberca. Tú me aventaste bien culo, güey. Tú me andaba pedo, güey. Tú me aventaste a la verga. Hoy también nos cotorreábamos y me aventaste a la verga. Güey, a ver, si este güey llega, me dice como primera pregunta. ¿Cómo haces Exponiendo Infieles? ¿Por qué chingados no yo como... Aventar a la verga. O sea, no sé nadar, pero a la verga. Y al día siguiente, pues, ya fue grabación. Simón. Grabación a la playa. De hecho, ahí nació un buen sticker que yo, al menos yo ya lo tengo. Este, ¿cuándo? El de las patas. Ah, sí, sí, sí. Es que estábamos en la playa grabando y el verten... O sea, yo también tenía pantalón. Creo que todos teníamos pantalón, no sé por qué, güey. Y el verselo subió como... Como hasta desnudo en la playa. Como a media... Es que... Esta parte de la pierna. Les expliqué cuando íbamos a meter a grabar a pie de playa. Me arrisqué el... Bueno, me subí el pantalón para que no se me fuera a mojar. Como a esta altura de... A media o chamorro. Y duramos horas grabando en el sol. Entonces, pues, yo estaba con... Con el rebotador. Entonces, yo estaba así. Porque ya estando ahí, mi patrón me dijo... No, ¿sabes qué? Este, el asistente no vino. Mejor déchame la mano. Fácil, duramos como unas ocho horas. Así la luz, ¿no? La luz del sol. Entonces, pues, de aquí de chamorro hacia abajo. Se me requemó. Me asolí. Se me... ¿Cómo se dice en otros tipos? Pues quemado. Se me quemé. Pero, ¿sabes? Y de aquí para arriba, pues, mi piel... Sí, parecía duvalín. O sea, de aquí para abajo, como... Café. Y de aquí para abajo, más blanquito. O sea, y se veía raro, pues. Ves, que rea calcetas. Entonces, pues, total. Ese fue el primer día de grabación. El segundo día de grabación, peda. Cabe recalcar que las pedas son terminando el halde. Ah, claro. O sea, sí, porque puede que haya banda que piense que estamos pisteando y grabando, güey. Pues, no, no, nada más. Bueno, o sea, para YouTube sí, pero... Ya, pero tal, llegamos a la locación. Después de las grabaciones, peda. Pero, pues, nunca me dijeron que yo iba a hacer la cena, güey. No sé si te acuerdas que hice la cena. Ah, es cierto, güey. Yo andaba pedísimo, güey. Era como carnazada, ¿no? Era carnazada, güey. Entonces, yo era tan pedo que ya estaba, güey. Volteaba el bistec, güey, así con mis manos. Obviamente las fueras limpias. Y me decían, güey, no te quemas. Y yo, pues, sí, pero... Ya no siento, güey. Tan pedo que ando. Total, comimos. La verdad, a mí me gustó esa cena. Digo, andaba pedo. Y había un rico. Ah, estaba chido, güey. Entonces, total, día siguiente de grabación. Yo estaba acostado en una roca, descansando. Ah, sí, güey. Muy, muy tranquilo, tomando el sol para emparejar mi... Y llegó Ricky y, pues, estaba con la roca, güey. ¿Cuánto te gusta? Creo que parados, güey. Unos dos metros. Dos metros. Dos metros, ¿no? Porque yo estoy parado y me faltaba así para llegar a la cima, güey. Todavía me subía así como que escalando, o sea, que el hombre araña que llevo dentro. Y ya estaba ahí, no sé cómo chingados a Ricky le hizo para... subirse sin que lo viera. Y me aventó. Pero, pues, dices, güey, hacía precipicio, por así llamarlo. Había más rocas muy filosas. Eh, pero esas piedras filosas, pues, que estaban en el mar. Porque así llegaba la playa, güey. Yo no sé cómo le hizo para caer exactamente donde no había. Y yo le dije, güey, no seas mamón, güey. O sea... Y así puede haber sido algo peligroso, güey. No, sí, güey. Fue algo peligroso. Y aparte estábamos lejos como de que digas, aquí a la vuelta está el doctor. Porque te acuerdas que caminamos un putero para llegar a esa playa. Estábamos grabando, no, por... No había nada, no había nadie. Ahí va a estar la familia. O sea, estábamos solos nosotros. De hecho, era, pues, de parís, un mar abierto. Sí, güey. De regreso para Guadalajara, güey. Yo también quería contar eso. Me acuerdo que este güey, con Ricky, se fue... Al final, al final de ya de la semana de... Sí, al final del jale, del jale. Ya venimos, este, rumbo a Guadalajara. Comimos, creo que eran unos burros de... Ah, estábamos impastados, güey. Sí, unos burros como de camarón. De camarón, pulpo y... De mariscos, güey. Sí, de mariscos, de sus madres, güey. Entonces, estábamos comiendo, este, andando, pues, andábamos crudos. Tres, cuatro días tomando alcohol. Sí, güey. Este, también haz de refresco, todo, todo, todo. Viéndamelo para acá. Es que yo iba en un carro aparte y él iba en una camioneta. Él iba con el patrón y yo iba con... O sea, yo no fui pisteando, pero este güey sí se fue pisteando. Pero recuerdo, güey, que compramos vodka, pero unas botellitas chiquitas, güey. Era... Bueno, comprabas una grande... Pachita se llama. Y te daban una chiquita, como para pistear acá, solo, pues, tú solito. Recuerdo que a una yo le tiré el vodka, güey, y le eché agua. O sea, agua así de la llave, güey. Y te la di, güey. Te la di. Yo me quedé la que tenía vodka, güey. Cabe recalcar que tenías cuatro días de conocerlo y me hizo eso. ¿Sabes cómo borracho? ¿Cómo me ofendes, güey? Pero yo te dije, güey, una tenía agua y tú, no, güey. Yo sabía vodka. Yo creo que ahí andabas pedo y te supo a vodka, güey. Porque yo no le echaba la llave. No nos puso pedo, güey. Yo creo que era agua bendita. Ah, creo que nos paramos por nieves, güey. Nos paramos por nieves, unas nieves de vainilla. Nieves raspadas, así de... Y a ustedes le echaron el vodka, ¿no? Sí, y no, se ve buenísima, güey. Es como de rocope fuerte. Puede que el agua de la llave haya agarrado un poco el sabor del vodka, ¿no? Es que no te puede poner pedo eso, güey. Por mucho sabor que haya agarrado, no te puede poner pedo. Si íbamos en el carro, iba Ricky, otra persona y yo. Bueno, en total, empezamos a beber. Le echamos este vodka a la nieve. Pues eso no supo buena. Hasta traíamos resaca. Este, llegamos a un OXO y para eso ya andábamos pedo. Pero en el transcurso, pues ya no teníamos con qué echarle. Sí, pues le traíamos alcohol, pero no. Ah, sí, sí, sí. O refresco, nada. Traíamos unos jugos calientes, güey, del sol. O sea, estás en la playa. Ese jugo que compras en la tienda, pues, así como para la familia. Pero estaba bien caliente, ¿no? Calientísimo, güey. Nos valió mal, güey. Estamos pisteando jugo caliente, güey, con vodka. Nos puso mal, güey, mal. Sí, güey. O sea, yo no pisteía, pero me imagino. Ya le dije a la persona aquí manejando, sabes qué, güey, me estoy limiando, güey, me estoy orinando. Pues para donde hay un OXO, una gas, para comprar más jugos o más refresco para seguir bebiendo. Y también para orinar. No, sí, se paran en un OXO. Ahí compramos los jugos. Ahí mismo había baño, gracias a Dios. También Tico y esta otra persona se estaban orinando, pero esta otra persona dijo, no, güey, yo me espero. Y yo y Tico decimos, güey, tú, no, no mames yo, güey, yo, no, no. Güey, los dos chingueso, pues, nos conocemos todos, güey. Sí, o sea, ya se han visto todo. Sí, 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 sí. Entonces nos metimos, güey, orinábamos los dos. Así que, pues, cada quien con lo suyo, güey. No jugaron a eso, como que es como espadazos, güey. Que con la orina de acá. Nos fusionamos, güey. Verga, güey. Pero bueno, total, estábamos orinando, güey. Y pues ya, ¿no? Terminamos de orinar, güey. Salimos, güey, y había gente formada para el baño, güey. Y ven salir dos hombres, güey, del baño, güey. Se valía raro, güey. Se valía raro ver a dos güeyes salir del baño, güey. Es como si tú fueras a un baño público y ves a dos güeyes saliendo. O sea, te quedas como de, ah, bueno, cada quien, pues. Pero, pero, pues, qué raro, ¿no? Salimos del baño, güey. Obviamente se nos quedaron viendo a las personas, güey. Y fue así como de... Y nos quedaron así como de... O sea, no confundan. Estábamos orinando los dos. Todos somos muy buenos amigos. De compas, de compas. De compas, de compas. Total, seguimos comprando más alcohol y más cosas para seguir bebiendo. Íbamos bebiendo en el camino. Llegamos súper rápido a Guadalajara. Neta, se me hizo express el viaje. Sí, güey, sí, sí, sí. Y ya cuando llegamos, los tres llegamos así ya mal, güey. Llegamos mal, güey. Llegamos mal, la verdad, güey. Neta, esas veces que ya giras en tu propio eje, güey. Te está llevando la que te trajo, güey. Que se te va al equilibrio, ¿no? Sí, güey. Tú no sabes quién eres. Tú ya... Nosotros llegamos como media hora después, güey. Ustedes llegaron en Berguiza. Pero tú y yo como X, pues. O sea, como... Conocí a un güey, pero sé qué. Y a los dos, tres días grabamos lo de Pamela, güey. Ah, la serie, güey. La serie. Después grabamos una serie que le dio fama al versito. Él le toma fotos a su madrastra, que es Pamela Ríos. Mami Pamela, saludos. Y espero que veas esto. Y para esto nos encerramos en un teapa como cinco días, ¿no? Cinco días. Como de lunes a viernes grabamos toda esa escena. Pero menciono esto porque hay como que nos decimos compas, ¿no? Ahí ya fue como que vinimos lazos. O sea, pues éramos roomies, por así decirlo. Fuimos roomies por una semana. Y pues teníamos que convivir de que, ah, qué pedo, güey. Desayunamos como todos. Ese día no sabíamos que íbamos a encerrarnos tantos días. Yo duré con la misma ropa toda la semana, güey. Y como vivimos, pues muy cerca, me dice, güey, hazme un favor. Digo, ¿qué pasó, güey? Como ya compartimos eso, güey, vivimos por la misma colonia. Estamos a cuadras de donde vivimos. Ve a mi casa, güey. Va a salir una persona de mi familia, güey. Y te van a entregar una bolsa de ropa, güey. Sí, güey. Para no traer los mismos boxe, calcetines, pantalón y todo. No, pues sí duré con los mismos calcetines los cinco días, güey. Pero, la va, la va. No. De hecho, ya como en el cuarto día, güey, no me quité los tefis para dormir. Dije, güey, si me los quito, voy a oler bien. O sea, madre, sí, güey. No, llegué a mi casa y estaban tiesos los calcetines. Ya se paraban solos. Sí, güey. O sea, esa fue la historia. O sea, además nos vivimos. Sí, ahí como que nos hicimos compas. Mira. Porque en Vallarta fue como, ¿verdad? O sea, el güey es gente. Pero hablando ya de pedazos, güey, después de eso, o sea, ya pasó mucho tiempo. Lo veían las grabaciones. A mí me gusta, pues, el alcohol. Y ahorita yo no tomo tanto, este, pero. Se vinieron muchas pedazos, muchos momentos muy chingones, güey. Puebla, Querétaro, Pachuca, Ciudad de México, güey. Ah, ese viaje. Es que hubo una semana, hubo una semana que fue gira turística. Bueno, no turística de jale. Pero fue Ciudad de México, Cuernavaca, Pachuca, Puebla. Pero, o sea, todos son cinco días. Un día en ese estado, al día siguiente empaca todo y vamos al costado a grabar. De hecho, ahí también hubo pedazos, perras, güey. A mí me rayaron, güey. Creo que tengo esos videos donde este güey se puso hasta el culo en esa casa. No los pongas. Eso fue en Cuernavaca. Este güey se puso hasta el culo. Creo que compraron como 48 chelas, ¿no? Había un desvergue de alcohol. O sea, yo no pisté porque andábamos calando. Pero este güey como no estaba grabando, pues se puso como que... Era su día libre, ¿no? Era día de break, día de break. Y este güey y Memo. Memo en clan. Memo en clan se puso bien. Se pusieron bien pedazos y a este güey empezamos a rayar. Pero así leve, pues, del bigotito. Y vimos que no se despertaba. Ay, que una lagrimita. Y no se despertaba y terminó todo como tatuado este güey. Elber, esto pasa cuando te quedas dormido y andas de borracho. El que se duerme pierde. Un cigarro es amante de fumar. Entonces un cigarrito, un foquito, claro que sí, no podía faltar el foco. Itzel y un corazón, claro que sí. Amo, güey. Y acá no sé si me alcancen a ver, pero tenemos un ancla. Ey, el ancla. Y una revelación. Lanx, esto lo ha hecho. En conclusión, güey. En conclusión. El que se duerme pierde. Me despierto y me veo todo rayado. No veo a nadie porque se fueron a... Nos fuimos al centro. Al centro de Cuernavaca, güey. O sea, al centro de Cuernavaca nada más se dejaron el mismo que fueron los que terminamos hasta el culo de pedos. Y ya me dice, güey, no, no, me dice, estás todo rayado. Dije, hijos de su pinche madre. No, y te ves al espejo, ¿no? Como de verga. No, es que yo había visto esto, güey. Pero yo, no, en la cara también me hicieron un mural. Ya de ahí nos fuimos a Pachuca, esa pedra, realmente es todo muy buena, güey. Ya en la ciudad de México, ya. Es todo pasada de verga, güey. Güey, yo también con la cariña, güey, con todo el codo. En la expo, que este año no se hizo chingado, con el pinche COVID, pero para el siguiente año se iba a ver. Pero este, la última expo que hubo, güey, también... Es que, o sea, son viajes de jale, pero en nuestros tiempos libres que nos dejan pistear, no, se llaman unas pedas chidas. Pero bueno, a lo que voy, porque ahora nos servimos como del contexto de la historia de cómo nos conseguimos y todo. Entre tantas pedas, pues ya trabajo aparte, nos hicimos muy compas. En la expo, el último día que fue sábado, no, domingo. Un domingo, güey. Domingo, el último día de la expo. Pues pasó ahí un... Pasaron varias tragedias que no vamos a mencionar. Nada más, pues a mí me paró la policía. Eso sí lo quiero mencionar. Y yo, se me quitaron las ganas de volver a la Ciudad de México, porque después me quisieron asaltar, güey. O sea, fueron los últimos... El último día estuvo culerillo en ese aspecto, güey. Pero, bueno, yo soy una persona muy desordenada. Es de que me quito un tenis aquí, doy cinco pasos, me quito otro tenis, doy otro cinco pasos, me quito la camisa, doy otro cinco pasos y me quito el pantalón. O sea, está todo regado. Estábamos hablando de que, me dijeron, que un tenis estaba en un cuarto y otro en otro. Es que yo recogí las cosas del barcito, porque él no estaba, él lo detuvo a la policía. Y como nos teníamos que salir de la locación. O sea, teníamos que irnos así en perliza. Rápido, sí, porque pasó un detalle ahí con algo. Y yo estaba así de que, verga, pues me voy a dejar las cosas de este güey. Y aparte te estaba mi trofeo, güey. O sea, estaba buscando sus cosas y agarré su premio abajo de la cama, un calcetín en el baño. Creo que se me olvidó algo tuyo ahí, güey. Para la neta dije, no hay pedo, eso ya no es mi pedo. Está cagado porque como en el aspecto de, bueno, la primera palabra que usamos fue ¡Ubicas exponiendo infieles! Y vaya, tenía que romper el hielo, güey. Tenía que romper el hielo. Como tú no me hablabas, güey. Sí, sí, sí. Y aparte ya lo tenían en el corazón, en el pecho, güey. Como de sacar eso, güey. Sí, sí, sí. Y yo quiero decir algo del corazón, güey. O sea, como algo tan simple como un... Conozco de exponiendo infieles. Es de inicio, de una amistad muy chingona, güey. Se puede decir que Lisbeth Rodríguez nos unió. Nos unió, güey. Gracias, Lisbeth Rodríguez, güey. Estaría perro nutribilima. ¡Falo, güey! O sea, puede que lo vea, puede que no. Pero ahí está la piedra, güey. Tiene casi cuatro años, güey. Cuatro años, güey, de amistad. ¡Fierga, güey! Como un tema de conversación tan simple para romper el hielo, güey. Fue el inicio de una amistad tan chida, güey. Y ahorita pues hemos pasado un putero de pedas, güey. Hemos estado en situaciones de todo tipo, güey. De muerte. De muerte, güey. Aunque se escuche un poquito drástica. O sea, está muy exagerado, pero sí. O sea, han pasado cosas en las que decimos, güey. No mames, la libramos. No tengan miedo de socializar. Me voy a poner un poquito profundo, güey. Verdad, verdad, verdad. No tengan miedo de socializar. Saquen el tema que quieran sacar. Quien va a ser amigo, va a ser amigo. Con cualquier pinche tema que saquen, güey. Sí, güey. La neta, estoy muy agradecido con tu amistad. Te digo muy bien, güey. Igual, el besito oficial, güey. Estoy muy agradecido con tu amistad, cabrón. Y más porque recetaste mi premio, güey. Y porque voy a ser el padrino del besito. De la bendición. Eso espero, güey. Si no, aquí se rompe todo y se borra este video. No, no, no. Si no ven este video, ya saben por qué. No, nada más hay que ver tus cuentas bancarias. Ahí te paso una captura. Ahí ya vemos si me conviene. Bueno, mi bendición. Bueno, pues yo de antemano muchas gracias por la invitación, Jeringa. Ahí está. Aquí abajo les voy a dejar el canal del besito y su Instagram. Y aquí abajo mi Instagram también por si quieren checar a ver. Y pues eso es todo por este video. Igual comenten aquí abajo si quieren que... Este video va a quedar un poco largo. Quieren que les platiquemos pedas, pero así de que hay que hablar de la peda de cuernabaca. Hay que hablar de la peda de pachuca. Exacto. O sea, esto que les estamos cantando de cuernabaca, Ciudad México. Son resumenes. Sí, no, bien resumidísimo, güey. Porque estamos hablando, por ejemplo, en Ciudad de México, en las pocas, fueron cinco días. Obviamente pasaron muchas más cosas. Fueron cinco pedas, güey. Fueron cinco pedas, güey. En cuernabaca, pues, fue todo un día, güey. No, y el viaje a cuernabaca, güey. No mames. Ah, chasma. Chasma, chasma. No, mala verga. Igual comenten aquí abajo si quieren ver como una plática ya de pedas. Y nosotros pisteándonos como para estar en ambiente. De hecho, yo quiero hacer un challenge, güey. Te voy a retar, te voy a retar, güey. No, vete a la verga, güey. Si este video llega a las cien mil vistas, vamos a hacer un challenge que se llame 24 horas pisteando. Verga, güey. Mira, yo ya te había dicho antes, güey, que yo creo que a las tres horas yo voy a estar pedo, güey. Pero igual jalo. Dame la mano aquí de 24 horas pisteando, güey. Ok, ok. A la verga, güey. Si tú te duermes, güey, yo me voy a quitar, güey. O sea, que se duerma, pierde, güey. No, te voy a tatuar, güey. A la verga. Te voy a tatuar para que te vente una chida ahí, güey. Aquí en la lágrima, güey. Verga. Entonces, si este video llega a las cien mil visitas. Igual vamos a invitar dos que tres, güey, para no ser los únicos. Y aparte se vería muy rarito, ¿no? Que los dos estemos pisteando solos. Mira, yo de una vez lo digo desde ahorita. Va a estar tú, yo. Ricky. Ah, Ricky. Sí, jala, sí, jala, Ricky. Y invitamos a Richard, Richard S. del camarógrafo, de SXMX. Mirga, güey. Y uno más, un guerrero más. Sí, igual ahí va a ver quién se une, güey. Ahí va a ver quién se une, güey. Pero entonces aquí abajo les dejo las redes sociales del barcito y las mías. Ya saben, si quieren ver 24 horas. ¿Cuántas animar a...? Ah, y de ahí después van a ver un vlog mientras yo vaya a grabar porque... No, sí, güey, quiero hacer el video de la peda, güey. O sea, platicando pedas. Porque también te has vestido de mujer, güey. ¡Ah, sí, sí, mira, mira, los siguientes videos, bueno, al menos uno, si es que este tiene éxito, va a ser contando una peda, güey. La peda no es peda. Pedas, pedas. No una, pedas. Bueno, pedas. Uno de los siguientes videos, si a este video le va bien, pedas de que hemos tenido. Sí les conviene escuchar eso. Eso ha sido todo por este video, algo con lo que te quiero despedir. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en el 24 horas pisteando. Nos vemos en el 24 horas pisteando para tratarle una lagrimita a las trincas. Es cierto, es 100% real, verídico. Ah, de veras. Y aquí abajo les voy a dejar el link del video que grabó el versito este mismo día para que vayan a verlo. Y pues nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.